Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la presentación de este libro de Zapata Cabalga por el Teposteco. Va a empezar, tenemos muy poco tiempo para tres presentadores y vamos a dejar un tiempo para las preguntas. Entonces va a empezar Violeta Núñez que básicamente ha venido siguiendo todos los movimientos campesinos indígenas en México, es autora de múltiples trabajos sobre los indígenas en Chiapas y como todos tenemos, lo comparto con ella, un defecto, somos economistas, aunque después ella es maestra y doctora en desarrollo rural. Por favor Violeta. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar agradeciendo a Luciano Concheiro, mi maestro, mi gran maestro, y felicitándolo porque recientemente acaba de ser nombrado profesor distinguido por la UAM, entonces es doble felicitación. Y bueno, voy a iniciar hablando de la investigación como una investigación militante de un autor que vive el proceso, Luciano Concheiro metido ahí en el proceso, y que toma un posicionamiento con el pueblo, con los de abajo, y es una investigación por lo tanto comprometida con una causa social. Entonces ese es el punto de partida. Y bueno, esta investigación se enmarca dentro de las propuestas post-neoliberales, ya lo verán cuando ustedes adquieran el libro y lo lean hasta el final cómo esta propuesta está presente, pero además habrá que decir que también se enmarca dentro de las propuestas post-capitalistas, porque la defensa que ustedes leerán en el libro y la alternativa que propone el pueblo de Tepoztlán, ahorita vamos a hablar sobre eso, se cimienta y se junta desde una civilidad distinta a la del occidente, que tiene sus raíces en los pueblos prehispánicos, aunque ha sido intentado desde diferentes momentos ser subsumido por el capital. Entonces esta investigación se suscrita dentro de estas propuestas post-capitalistas. Y bueno, el tema que se aborda en la investigación es el tema del despojo, de la desposesión, enmarcada en una lógica neoliberal, habrá que comentarlo, la defensa frente al despojo, frente a una imposición que tenía el Estado mexicano, frente a un pueblo, y la edificación en la práctica de una propuesta desde el mundo silenciado, silencioso, de los pueblos indígenas, una lucha ambientalista que se da y una propuesta de autonomía. Y todos estos temas adquieren una gran relevancia, y son estratégicos, frente a la crisis que estamos viviendo, a la gran crisis, a la crisis civilizatoria, y se presenta esta lucha como una guerra de confrontación entre un pueblo que reivindica su origen prehispánico, su raíz, ya lo veremos, y es denominada por el autor haciendo un símil con la guerra del golfo como la guerra del golfo, entonces la guerra contra el golfo, y es un anticapitalismo ecológico. Bueno, el abordaje metodológico de esta temática es muy interesante, se parte de la complejidad de la desposición dentro de la lógica del capital, pero leída como leída desde la concreción, desde la totalidad y que es explicada por múltiples determinaciones. Entonces es un aporte importante de este abordaje metodológico visto como una totalidad, la desposición y la comunidad. Y la riqueza, la gran riqueza de esta investigación es que trata de un estudio particular, no hay un estudio de casos únicamente que se queda explicando esta complejidad en la abstracción, sino que se va a la concreción, y en particular a la desposición de la tierra que se pretendió hacer del pueblo de Tepoztlán, de la tierra, del bosque, del agua, en general del pueblo de Tepoztlán, porque el despojo del pueblo implicaba el despojo porque ellos son montaña, ellos son agua y ellos son bosque. En este caso podemos decir que esta investigación es una vivencia que también le toca al autor, al igual que los compañeros de Tepoztlán se adentran, digamos, o ya sentían muy cercano al monstruo, estaba ahí junto a ellos, ya casi se los había devorado, y entonces esa idea, esa cercanía que sentían ya del monstruo, les digo esto porque ellos explican en algún momento que van a entrar a la lucha electoral, porque es como adentrarse al monstruo y desde adentro poderlo destruir. Entonces ellos ya sentían al monstruo ahí, sentían su latir, y este sentimiento fue lo que posibilitó destruirlo ya teniéndolo muy de cerca. Y bueno, esta recreación que parte desde abajo, no se sustenta, tiene un gran sustento primario, ustedes lo podrán ver a lo largo de todo el texto, pero en particular en el capítulo 2, hay una gran riqueza de entrevistas que le dan mucho cuerpo a la investigación y que lo fortalecen de una manera impresionante. Es abordada en cuatro capítulos, pero les decía el capítulo 2 me parece que es el capítulo que le da fuerza, claro, todo es muy importante, pero el capítulo 2 es el centro de la investigación. Y bueno, el punto de arranque es hacer un análisis de todas estas visiones que ha habido sobre la comunidad de Tepoztlán, de asedio, que ha sido una constante desde la época prehispánica, la colonia, y ya en la etapa capitalista actual. Hay un asedio permanente sobre este territorio, pero también podemos decir así que hay un asedio desde la visión antropológica, desde autores como Redfield, otros que más adelante él retoma como Lewis, Lomis, Varela, que el primero de ellos hablaba de una comunidad ideal, que más adelante es, digamos, desmentida por Lewis, donde él dice no hay una comunidad ideal, hay una lucha permanente por los recursos naturales, en particular por la tierra y hay un asedio constante, que es lo que van a comentar los otros autores. Y bueno, frente a esta visión es campesinista en general de estos autores, que él retoma de manera muy interesante desde la visión antropológica, emerge el proyecto, el megaproyecto turístico del Club de Golf, ya en el 94, 95 más bien, y que cuestiona estos posicionamientos y que permite ver cómo la comunidad de Tepoztlán se reinventa, él dice se reinventa mil veces, y en esta reinvención se recurre de manera permanente al origen, se recurre a la fundación del creador de Tepoztlán, el Tepoztlán, muy importante, a Seacato, que ahí tiene su origen, también a toda esta memoria histórica de la presencia de los bolcheviques en el territorio de Tepoztlán, bolcheviques ligados al zapatismo y a toda la propuesta anarquista, que por eso toman este nombre, y a toda la organización cooperativa que hubo también a partir de las carboneras, la propuesta también cardenista de crear un parque nacional del Tepoztlán, están de manera permanente todas estas, digamos, recreaciones míticas, pero también históricas, y que hacen que de manera cíclica se esté recreando la vuelta al origen, y esta vuelta al origen es lo que va a dar el punto de partida, y es el elemento activador de la defensa de este proyecto neoliberal que era poner un club de golf, un club de tenis, 600 residencias, un hotel de 5 estrellas, unas oficinas, un lago artificial, etcétera, etcétera, un complejo industrial financiado por la Ford, y donde realmente lo que vemos es una defensa frente a esta amenaza neoliberal permanente durante largos años por el capital, pero en particular ya por el neoliberalismo. Y bueno, concluiría diciendo que el autor dice que Tepoztlán es un anticipo del nuevo milenio campesino y un experimento en el terreno de las nuevas utopías por venir, ¿no? De manera fundamental habría que decir que desde esta defensa se recrea una propuesta autonómica que tiene raíces históricas, ¿no? Hay una lucha y una presencia en el ecologismo popular, ¿no? Ahí presenta el hombre y la mujer como parte de la naturaleza. La participación muy importante en esta, anticipo de nuevas utopías de la mujer como una actora fundamental o una actriz fundamental, ¿no? En esta lucha, ¿no? Y la presencia de los jóvenes que son también fundamentales en esta defensa, ¿no? De las barricadas, de la fiesta y de este proyecto devastador que pretendía acabar con el cuerpo, ¿no? Concluyo diciendo que esta utopía posible, fue posible y es posible, dice que queda de Tepoztlán, queda la memoria, queda la resistencia del México silenciado. Es parecida a toda la propuesta también autonómica de los topos, ¿no? De los que construyen el México desde abajo, del que no se ve, ¿no? Cercanos, por ejemplo, a toda esta propuesta del Ejército Zapatista de Liberación, ¿no? Que construyen otros mundos desde la subalternidad, ¿no? Muchas gracias. Acompañe. Muchas gracias. Se puede en base del minuto llevarlo a toda velocidad. Ahora, a continuación, Mauricio González, el escenólogo, psicoanalista y maestro en desarrollo rural. Gracias, Mauricio. No, pues yo comparto el gusto, la dicha de poder tener el honor que presentara un trabajo de mi querido profesor, amigo, camarada, compañero, vaya. Y, bueno, al día de muchos, en la UAM, y más allá de ello, voy a hacer lectura de unas cuatro cartelitas, pero no hay tiempo, si no, no hay tiempo, no hay tiempo. Si pensamos junto a A.P. Thompson, que es la experiencia antagónica, de lucha, la que posibilita la subjetivación social, es decir, la emergencia de sujetos sociales artífices de transformación, de Pozlán, es tierra fértil en la que pasa y se condensa, y cito a Luciano. Una conquista española pactada, una guerra de mercantilidad compartida, de un separtismo vivido con otro, de un exterminio carrancista también sufrido por muchos más, de un agrarismo vuelto a ideología o de un bolchevismo anarquista, allende al mar fincado en formas y definiciones comunitarias de trabajo colectivo, junto con la defensa del bosque, con el cardenismo, compartiendo con proyectos el de una zona de refugio de Rubén Jaramillo y, más tarde, territorio de la teología de la liberación de sus comunidades eclesiales de base, o de lucha contra grandes compañías en alianza con otros en internet, recibiendo a los neozapatistas en esta subcasa. El territorio es así, es símbolo por autonomía de la comunidad local, pero también de la denominada comunidad nacional y de la sociedad política. Fin de la cita. Este libro porta en sí una advertencia donde dice tierra debe leerse territorio, pues el hilo de Ariadna tiene una línea que permite aprender más de una significación, pues se puede, cito Luciano, afirmar que el hilo conductor del conjunto del tejido social identitario de la comunidad de Tepoztlán, a lo largo de la historia y aún de sus referentes míticos, es sin duda el agrario, entremezclado institucionalmente con lo ambiental y el poder local. Fin de la cita. Templados en el conflicto, los tepoztecos tuvieron que hacer frente en agosto de 1995. Dicimos cómo inicia un apartado del libro. A la entrada del pueblo de Tepoztlán se colocó una gran manta que decía, bienvenidos a un pueblo que defiende sus costumbres y tradiciones, no a club de golf. Y detrás de ese singular anuncio, una barricada para controlar la entrada al pueblo y adentro toda una experiencia de democracia que fue más allá del no, de una comunidad a un megaproyecto para el gran turismo millonario. Por una reivindicación profunda de su identidad, su cultura y sus prácticas de autogobierno. En Tepoztlán, el pueblo organizado puso en juego toda su tradición de lucha para defender su tierra, su cultura, el agua, las plantas y los animales. Fin de la cita. La forma protesta tuvo por contenido no sólo barricadas. Esta es la apopeya de un México rural donde los cimientos en asambleas, el autogobierno, los comités, el ecologismo popular fundado en una democracia radical territorializada y, en especial, las figuras de la fiesta al servicio de la resistencia, forman abigarradas expresiones que nos llevan a evocar la estética que Armando Bartra llama grotesco americano. Estridencia entrelazada con silencios de quienes desde abajo ofrecen alternativas vernáculas al poder hegemónico de la modernidad capitalista. La variante tecosteca de esta otra forma de mandar obedeciendo que se ejerce desde Chiapas hasta Bolivia queda escrita en este libro cuando el autor narra cómo, y lo cito otra vez, se discutió que el poder real del municipio se debía ejercer por medio de los servicios a la comunidad. A partir de esta perspectiva se organizan equipos para recolectar la basura y el pueblo nunca estuvo tan limpio como durante el movimiento. Hubo brigadas para brindar servicios de agua y esto fue muy efectivo. También se integraron equipos de vigilancia contra incendios y contra la delincuencia, y estos problemas descendieron notoriamente. En esta lucha, el lugar del mito común ha anunciado lo imposible, decimos en psicoanálisis, ofreció los fundamentos para cohesionar y sintetizar un continuo que se testimonia entre las figuras del teposteco y Emiliano Zapata, los cuales no se hacen presentes a manera de añoranzas, sino también memoria encarnada que lo mismo parecía en las calles en defensa o como en viento del sur. Las figuras de lo imposible se hacen ver en el saber popular y narrativa, pero también en esa otra forma de mundo, mundos imposibles a la lógica del capital. Las genealogías y el parentés con Tepoztlán llevan en la sangre contenidos mitológicos que toman la palabra en movimiento. Las enseñanzas no se reducen sólo al saber hacer de los subalternos, sino también a las figuras y fuerza que hizo la represión en ese movimiento. Pues se da a ver cómo los discursos del desarrollo ofrecen pares de oposición constituyen discursos en donde aparecen por un lado las oportunidades de desarrollo, empleo y bienestar y avances tecnológicos defendidas por las empresas y empresarios, y por el otro, los ricosos indios guarachudos, como les decía Carriolía, que se oponen al desarrollo de la nación. Pero la visión del autor no es ingenua, forma parte y producto de esa movilización, lo que le permite ver no sólo la agresión que se ejerce ante los indómitos, los indómitos tomaterritorios y libertarios municipales, sino también la cruceza de un movimiento contradictorio que se las ve con poderosos intereses externos y también con aquellos internos que hacen de la construcción del poder popular la compleja madeja que no se complace en maniqueas confrontaciones de blancos con negros, claroscuros superados por la construcción de identidades al calor y tamaño de la renta llamada de Spock. En este sentido, vale la pena señalar que, por ejemplo, Redfield, cuando contesta a Lewis, muestra que en Lewis y en Redfield aparece algo que está detrás de sus dos etnografías. Redfield dirá, en la etnografía puse énfasis en lo que la gente disfruta, en la de Lewis, en lo que la gente sufre. En el caso del trabajo con Luciano, no hay nada detrás, todo está a flor de piel y está en movimiento. Eso es algo que vale la pena leerle. Luciano no se orienta, no se contenta con dar cuenta del hacer local con alianzas y efectos globales. Lleva la disputa a aquello que nombra como crisis de la forma Estado, de esa figura típica de la mexicanidad que se vale de las estructuras metaconstitucionales como el corporativismo, el partido de Estado y el presidencialismo. Los movimientos sociales son el fiel de la balanza en esa disputa, desplegando la lógica que los muestra como productores de historia. Si algo en ese sentido habría que señalar y queda como tarea para otros trabajos, es la apuesta hacia ciertos autores que defienden una modernidad alternativa. Habría que ver en todos los despliegues de la moralidad que muestra Luciano con los quepostecos, más bien está ejerciéndose un tipo de transmodernidad, como diría Dussel, o las aspiraciones es una otra no modernidad. Y bueno, por último, ya para cerrar, Luciano busca convocar en sus incansables acompañamientos a estudiantes, pero también a campesinos, activistas, proletarios e insumisos, la tesis 3 de Carol Marx, que hace sobre Feuerbach, en la que dice a la letra, y cito a Marx, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres son modificados producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Fin de la cita. Las enseñanzas de este libro, en tiempos de la desposición cínica, educan ese instrumento para un futuro que se hace hoy en las resistencias campesinas indígenas, de la costa a la sierra, del cerro Patrono a la barricada. Gracias. Para cerrar, Gabriel García, etnólogo también y maestro en desarrollo rural, y se den un apoyo. Bueno, pues también empezar agradeciendo a Luciano por habernos invitado a compartir este momento. Realmente son días jubilosos para los que en distintos momentos hemos sido alumnos de Luciano. Apenas el viernes pasado estábamos compartiendo con él el que la WAN-18 unico le había entrenado a esta distinción. Ya mencionaba Violeta, como profesor distinguido, ese día me enteraba yo de que había sido jurado de 162 exámenes profesionales. Y yo me cuento entre sus víctimas de esos exámenes. No se los recomiendo, son muchas preguntas las que avienta. Y hoy día espero retomar bien ganas. Bueno, creo que además de estar compartiendo este momento, quisiera también compartir un poco las reflexiones que surgían a partir de la lectura de este libro, porque creo que es un libro, y voy a hablar un poco aquí desde mi profesión como antropólogo, creo que es un libro que, si bien está escrito para un amplio público, está escrito para la comunidad de Tepoztlán, está escrito para el ámbito de las ciencias sociales, a los antropólogos nos deja una gran enseñanza. Es una provocación, una clara provocación para quienes nos decimos hacer antropología. Sobre todo porque está hecho desde una escuela que no es de antropología, que en este caso es la WAN, o no es estrictamente antropológica, y también con la WAN-Xochiricu habría que matizar, porque existe la WAN-Xochiricu, donde se también decía de antropología, y además de que no ha sido elaborado por un antropólogo, creo que es un desafío antropológico lo que nos plantea este libro. Y también es un desafío histórico, sobre todo porque el libro es, sin duda alguna, una provocación, en el sentido de que nos muestra una contrahistoria, nos muestra una contrahistoria de una crónica anunciada, la historia anunciada de un Tepoztlán que estaba condenado a desaparecer como comunidad campesina indígena, que había sido pronosticada por distintos antropólogos que ya han sido aquí mencionados, como Robert Redfield o como el propio Oscar Leves, quienes de alguna manera, e incluso junto con otros antropólogos más contemporáneos como Roberto de Flaco Varela o Lóñez, habían planteado que Tepoztlán inminentemente tendría a desaparecer como una comunidad indígena campesina, producto de los efectos de la modernización y producto de los efectos de la imposición de las relaciones capitalistas en su territorio. Y hoy día, no solo por este libro, sino incluso por lo que hoy día está pasando en Tepoztlán, Tepoztlán resistiendo abiertamente contra la violación de la carretera La Pera-Tepoztlán, defendiendo el territorio comunal, defendiendo los bosques, defendiendo los recursos naturales, y además, desde la interpretación que nos ofrece Luciano en este libro, nos damos cuenta claramente de que muchas veces los antropólogos somos muy torpes para hacer una serie de interpretaciones, sobre todo ahí es donde tiene que ver una, para entender el factor tiempo, para entender la historicidad de los procesos que estamos estudiando, o para poder construir escenarios políticos futuros. Quisiera citar aquí a Brodel, quien decía precisamente que uno de los grandes problemas de los antropólogos es su incapacidad para analizar o para trabajar con el factor tiempo. Es decir, somos muy buenos para hacer estudios concretos, estudios de la aquí y la ahora, pero nos cuesta mucho trabajo pensar en términos de historicidad y pensar en términos de proyección hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, es un libro que además de demostrarnos la historicidad, de las resistencias y de las luchas de Tepoztlán contra distintas modalidades de despojo. La última que refiere Luciano es precisamente la resistencia de los noventas contra la imposición del club de golf, pero, sobre todo en el capítulo 1, Luciano nos muestra cómo la historia de Tepoztlán es una historia que está plagada, que está habitada por un sinfín de resistencias y de formas de reconstituirse, siempre frente a distintas modalidades de despojo. Digamos que la historia de la resistencia de Tepoztlán no es una historia reciente, es una historia de larga duración, es un proceso de larga duración y, por tanto, es un proceso que, sin duda alguna, no termina tampoco en la historia que nos cuenta Luciano para estos momentos, en el año 95. Tan es así que hoy día estamos viendo, basta con asomarnos un poco a Tepoztlán para ver lo que hoy día ocurre, más allá del carnal y de la seguridad de Tepoztlán que mucha gente ha experimentado. Por otro lado, es una investigación, y aquí remarco un poco lo que yo mencionaba al principio, que nos enseña una misma forma distinta de hacer antropología desde la nueva antropología. Los antropólogos solemos ser muy buenos para hacer estudios microscópicos de comunidad, para entender cómo funcionan las relaciones de parentesco, cómo funcionan las relaciones sociales al interior de una comunidad, pero nos cuesta mucho trabajo entender cómo se da esta correlación de las relaciones comunitarias con la sociedad nacional y con el Estado, o incluso con el capital. Y este es un libro en el que, de manera muy clara, se nos muestra no solamente la dinámica específica interna de la comunidad de Tepoztlán, a partir de sus referentes simbólicos, a partir de sus referentes territoriales, a partir de su historicidad, a partir de la recomposición de la identidad étnica, sino que también nos muestra claramente de qué manera se mueve Tepoztlán en el escenario del contexto regional y también en el escenario de los combates contra el Estado, contra la forma del Estado, como le llama Luciano, siguiendo a una serie de autores, y de cómo han sido precisamente las formas de articulación y o de confrontación de Tepoztlán con las formas de los pococapitalistas. Entonces, es un libro que nos permite elevar, digamos, la escala de análisis de lo microscópico a la sociedad regional, a la sociedad nacional e incluso a la sociedad global. Se dice fácil, pero no es fácil hacer esto en una investigación. Los antropólogos podemos decir que se dice fácil, pero no es fácil. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro que contribuye mucho, no solamente al estudio de la comunidad campesina, al estudio de la comunidad agraria, al estudio de las formas emergentes de la etnicidad en una forma de resistencia y la exaltación de la identidad ética frente a los procesos de despojo, tanto del Estado como los procesos de despojo del capital, sino que nos permite entender cómo se está andando la nueva dinámica de los nuevos movimientos sociales en el contexto de la sociedad global. Quisiera citar a Luciano, en este sentido, dice Luciano en la página 62. A principios de la década de los 80, Londres, Roberto Varela y otros autores, sobre todo Redfield, llegaron a plantear que Tepoztlán estaba condenado ante el avance de la modernidad y que el pueblo había perdido toda posibilidad de autodeterminación frente a la adopción de las pautas en la cultura de la modernización. Es decir, lo que nos muestra claramente Luciano en este libro es que al calor de las luchas, al calor de las batallas, al calor de las resistencias, se genera toda una producción de territorialidad centrada en la identidad ética a partir de la exaltación de lo político, pero nos muestra también cómo incluso desde la perspectiva de las organizaciones sociales y del movimiento social, la posibilidad de reconstruir ahora a la comunidad desde la esfera municipal, es algo que podría ser incluso una enseñanza para otros movimientos sociales. Bueno, hay toda una serie de propuestas muy generosas, muy novedosas para entender no solamente el papel que desempeñan los movimientos sociales, sino el papel que pueden desempeñar los investigadores y las universidades comprometidas, acercándose no solamente a mirar a los sujetos sociales desde una distancia aséptica, sino también participar en los propios movimientos, militar en estos movimientos y desde ahí reconstruir la historia y reconstruir la experiencia. En ese sentido, la investigación que desarrolla aquí Luciano, como ya mencioné, es también una investigación que se hace desde la militancia, no solamente desde la toma de distancia metodológica, que es muy propia de los postmodernos. Y precisamente quisiera cerrar citando y hacer una reflexión en torno a ello. Este no es un libro para postmodernos, para los desencantados del mundo, ni para los que pregonan en voz alta cualquier tipo de nihilismo. Y si es acaso para ellos, es en todo caso para esos postmodernos que aún quieren encontrar un buen pretexto para justificar su estar en el mundo. Porque después de leer este libro, uno se queda con una sensación que produce un vértigo cargado de esperanza. La sensación de que un fantasma cabalga velozmente el mundo en el caballo del zapata campesino, que anuncia las rebeliones y utopías rústicas y rupestres en estos tiempos del tan proclamado fin de la historia. Que anuncia la sociedad postcapitalista que vendrá, tarde que temprano, de la mano de los campesinos que históricamente han sostenido, que sabe mejor la vida en lo colectivo que en el solipsismo individualista del capitalismo. Y a los que compartimos con nuestro maestro Luciano la esperanza comunista del mundo por venir. Gracias. Muy bien, entonces, en estos tiempos que nos corretean tanto, tiene usted la palabra, ¿no? Si alguien quiere intervenir, preguntar, como no, adelante. Señor, buenas tardes. Yo una pregunta que quiero hacerle. Usted dice que los señores de la comunidad de Cucoseca quieren realizar su origen. Yo quisiera saber cómo vivían antes de que se volvieran un pueblo aprendido. Yo sé que todas las mujeres rurales viven casi en la misera. Ellos empezaron a vender artesanías y empezaron a jalar gente a su comunidad para vivir de los recursos que les llevaban. Entonces, ellos se invitaron a ir gente. Yo también estoy hablando de un desarrollo de hoteles. Pero ellos, desde el momento en que empezaron a pedir gente, para que les dieran que dinero, ellos están invitando a gente a su comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no viven bien de su desarrollo agropecuario. Lo que le parece también, señor Gabel, ustedes dicen que su trabajo es desarrollo agropecuario. Ya no tienen un diagnóstico, ya dicen un investigación. ¿De qué manera? ¿Cuál es la alternativa para vivir de los recursos? ¿Van a ver la madera? ¿Van a sembrar y van a ver su comida? ¿Y todo eso? ¿Es parte de lo que ustedes hacen? Les parece que recojamos unas cuantas, ¿no? Para eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O eso? Sí, por favor. Bueno, señor. No sé si en el libro también se recoge. Si estas comunidades, ¿en qué medida se han transculturalizado? Y si el proceso que ha ido de Mostán, no es que llegue al inicio, no sé si solamente se localiza a Mostán, pero si el proceso puede considerarse como un movimiento social o simplemente acciones colectivas. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna más? Bueno, entonces vamos dando respuestas, si quieren. Si me permiten esta, te gustan la otra, o podemos compartirla entre todos para darle respuesta. El pueblo de tecostal no es que no cambie, yo creo que esto abarcaría ambas preguntas, está en constante cambio. Esta idea de que los pueblos, cuando hablamos de ellos, hablamos de algo que se paró en el tiempo, que no tiene nada que ver con hoy día los cambios, etc. Y lo que estamos viendo en frente de nosotros, ya que citábamos a los chinelos y a todo lo que es el carnaval, si siempre estuvo allí, o por lo menos desde la llegada a los españoles, el carnaval, etc. Cuando uno se mete en la historia de Tepoztán y descubre que el carnaval de Tepoztán es un carnaval que les prestaron porque no tenía dinero talla capa, ni que te lo pasan, ni te lo prestan un rato la fiesta, o también cuando te prestan alguna virgen o algún otro santo para que lo tengas un rato contigo y después ya no se quiere ir y pesa mucho y se quiere quedar en el lugar, etc. Lo que tenemos ahí es verdaderamente un cambio constante, una construcción, pero propia, que también refiere a lo que ellos son. Y en esta perspectiva, quizá efecto en movimientos de Tepoztán, uno que va a tener una repercusión posterior e importantísima es la recomposición alrededor de lo agrario, que no de lo agrícola nada más. Y de lo agrario es si podemos entender distinto el bosque, si podemos entender distinto el manejo de los recursos y el control sobre los recursos naturales, etc. Yo creo que eso es una constante. Lo que no quieren los tepostecos es que los cambien sin que ellos decidan para dónde quieren cambiar. Yo diría esa idea de uno de los grandes historiadores, de GOMAC, de que la historia de los pueblos de Morelos es la historia de pueblos que no querían cambiar y para eso hicieron una revolución. A mí me pareció un tremendo contrasentido hasta con el propio libro de GOMAC, si uno lo lee con calma. Es un buen enganche para los modernizantes la primera frase del libro y te quedas ahí prendado de ella, pero no representan para nada esos pueblos algo que no querían cambiar ni nada. Al contrario, si utilizan el municipio, buscan los cambios. Entonces, en esa perspectiva, aquello que quedaba fuera de su control, porque como dicen ellos, bueno, uno de fuera no puedes hasta ponchar las llantas o cerrarle el agua y ahí se acabó todo el asunto, pero si tú quieres parar lo de los helicópteros a un megaproyecto turístico y además a una zona industrial de 700 millones de dólares, bueno, saben que con eso no se puede controlar, ¿no? Eso ya te arrolló y no te deja ninguna vida. Entonces, yo creo que los tepostecos han recreado toda esta serie de formas. Y sí, en términos económicos, pero tienen también una larga data y perdón, nada más digo algo. Entre ellos, yo no entendía bien esto de que se autonoman la Atenas de Morelos. en cada casa por lo menos había un maestro y ahora podemos decir además hay un antropólogo, ¿no? Se han sido muy investigados también ahí y ellos mismos hacen esta broma, ¿no?, de los antropólogos. Pero en términos de tener un maestro en cada casa, en el proyectarse culturalmente, en el, los maestros emigran, mandan dinero, las enfermeras, los médicos, la gente que descubrió cómo solucionar el tema de la oncocercosis cerebral es una investigadora teposteca, súper teposteca en todo su planteamiento, ¿no?, preocupada por una serie de enfermedades y esto y bueno, es un premio ahí en la medicina por haber trabajado en eso. Entonces, es un pueblo conectado con todo ello y sin embargo sigue sintiéndose como un pueblo. O sea, lo digo esto, ya más allá de lo heroico, más allá de la lucha, más allá de los combates, etcétera, supongo que mantiene esa otra heroicidad que me parece central. No sé si ustedes quieran contestar más a fondo la otra pregunta, pero va ligado a esto, ¿no? O sea, efectivamente yo no creo que exista un pueblo no transculturalizado en términos generales. Hay todo un proceso de asimilación de muchas cosas, a veces menos de lo que uno aparentemente contempla porque hay una resemantización de los otros elementos culturales, o sea, son reapropiados. Toda la cuestión medio esotérica o los planteamientos de la naturaleza de nuevo tipo ligados a formas espirituales externas, a formas de atención a la salud, etcétera, son reincorporados, son resematizados, o sea, se les dice de otra manera, se les traduce internamente y también acaba teniéndose desde ahí una fuerte carga hasta racista, diría yo, con respecto al mundo exterior. Una forma de defensa interna, sí, es también otro tipo de manifestaciones donde aparecen asimilando mucho a los otros y a la vez acaban cerrándose en términos increíbles. O ahí tienes cuatro abuelitos de postecos o estás bailando en otro lado, en otra pista, ¿sí? Y eso es algo pero súper asimilado allí y con una fuerza increíble. De todas maneras estos zapatos son importantes. algo que quieran agregar rápidamente. Yo creo que en esto que señalan de la transculturación justo es que está pensado por cierto tipo de antropología anunciada desde los gringos y son los que están haciendo este tipo de comunidades corporativas que son cerradas. Entonces es muy curioso pensar que no hubiera posibilidad para otra forma. Y lo interesante del asunto y es esta hacia esto va mi crítica que en realidad va hacia aquellos que apuestan a la modernidad alternativa que no siempre se despliega y que en este libro está implícito en muchas de las estrategias que justo se están desplegando y que no han sido asimiladas aunque sí tienen diferente forma. Es decir, como que los contenidos siguen siendo milenaristas en el sentido de la reciprocidad de cierta forma de producción fundada en parentesco pero que aparecen en diferentes momentos de la historia y que sirven a resistencia. Solamente comentar que compren el libro y bueno que hagan una lectura frente a la amenaza que tenemos permanente de esta etapa que estamos viviendo en el capital neoliberal y me refiero a la amenaza que estamos por vivir de toda esta parte de expropiación que hay sobre el petróleo y que uno si hace la lectura del texto de Luciano encontrará armas desde la propuesta desde el mundo campesino frente a estas disyuntivas que presenta el capital. Bueno pues entonces si hubiera nos quedan dos minutos para que si hubiera algo más alguna pregunta más zapata que se de los deportistas eso perdón tal vez retomando los dos minutos si usted pudiera explicar un poquito más sobre lo que le está estaba hablando ahorita al final que se conecta mucho en los comentarios de la abril sobre las propuestas que podemos encontrar en el libro en torno a no solamente al análisis de lo que ha pasado en la zona sino cuáles son las posibles vías a futuro o las propuestas que tenemos bien contesto rápidamente para mí viviendo ahí adentro estando con ellos y eso realmente no salía de mi asombro ante las referencias a la historia nacional y al papel de su pueblo en esa historia bueno era impactante uno decía si es que tiene que usted venir tiene que ir a ver las pintas contra la invasión francesa bueno al principio yo dije bueno como las ven hay pintas contra la invasión francesa todavía en las cuadras de Tepoztlán bueno y de repente no claro bueno la revolución del sur un poco una afirmación de estas así fuertes no de dependió mucho de nosotros y por eso los liberales no fueron contra la comunidad aquí o sea este rehacer la comunidad y además saber que fue pactada y que llegaron a ella es de una conciencia impresionante que pones a investigar además hay una gran antropóloga chileno norteamericana que trabaja todas estas cosas y recupera y dice a Nenecuirco o sea la tierra de Zapata y Tepoztlán son las que logran negociar nada menos que con los digamos con toda frente a toda la invasión primero con los conservadores pero van y negocian con quien sea para poder mantener el sentido de la comunidad incluyendo a Maximiliano de Habsburgo que esos dos pueblos reconocidos por Maximiliano son los que le hacen cambiar su posición y extender una propuesta de apoyo a las comunidades indígenas y aquí desde hoy día o sea lo que quisiera decir ese papel de las comunidades en la construcción del sentido de lo nacional popular creo que la lucha de un socioambiental desde una perspectiva popular en el sentido del populismo ruso pues creo que es impresionante los datos que nos da para un mundo distinto ahí hay un ecologismo popular profundo que hace todo un planteamiento y le da un sentido a la naturaleza radicalmente distinto y el otro tiene que ver con una gran propuesta municipalista donde en los círculos de estudio sobre lo que Zapata había escrito sobre el municipio y como debía regirse efectivamente un municipio democrático participativo donde los partidos una vez electo las autoridades tienen que desaparecer del mapa para permitir que la gente se apropie de su vida cotidiana y pueda darle un futuro creo que son sumamente importantes el otro es su increíble conexión en dos líneas que nos aparecen tristemente porque no son contrarias entre sí una sería la del zapatismo en el ZLN y la otra del movimiento cívico con Andrés Manuel López Obrador no se sabe cuál de los dos grandes actos grandes actos donde el pueblo le dio de comer a los miles y miles que estuvieron ahí porque es una forma de reciprocidad muestran poco esa conexión con algo que para los otros aparece separado y para los tecostecos está absolutamente unido luchar junto con los zapatistas un reconocimiento con los indios contra los transgénicos etcétera etcétera y por el otro lado un movimiento cívico de transformación de nuestro país muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.